Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Si, volvamos otra vez a Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a continuar con un nuevo DLC, una nueva historia, bueno una nueva historia entre comillas Ya que lo que vamos a ver hoy va a ser el futuro de Trunks Si, como habéis oído, el futuro de Trunks en este nuevo DLC, vamos a ver la historia alternativa, bueno la historia alternativa no La historia que pocas veces se cuenta de ese futuro terrorífico de Trunks, ese terrorífico en el que los androides tienen todo el mundo arrasado y atemorizado Porque son androides invencibles, así que nada chicos, que por cierto, hablando de Trunks, tenemos aquí a Trunks y a Vegetta Así que nada, vamos a lo que es comenzar esta nueva aventura, bueno a ver, comenzar, tengo que decir que lo he estado streameando en Twitch Y, eh, pfff, te voy a decir, bueno, no voy a decir nada, voy a dejar que lo veáis, voy a dejar que lo veáis Porque me he llevado muchísimas sorpresas y yo creo que este, este DLC os va a enamorar, os va a encantar Pero vamos, vamos a comenzar, que nos cuente aquí un poquito de que va la historia ¡Gokun-san! 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 ¡Suscríbete! 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 qué tal será la aventura que vais a ver que esto va a ser impresionante de momento ya el hecho de contar esta historia y a mí me parece vamos para que veas que soy útil me comí el masenco y nada habéis visto eso que los androides se han destrozado todo lo que son los noticias del mambo y qué pues son terribles como describió trunks cuando vino del futuro que bueno que eran androides que eran super 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 chaval lo que le dio a guano mi maestro se va a enfadar conmigo lo que no sé es por qué no me ha continuado porque le había dado le había dado a la vez a continuar pero no sé aunque creo recordar que si no me equivoco los androides de de la saga de trunks del futuro en dragoma z la línea que goku está vivo creo recordar que trunks dijo que eran más fuertes de esa línea porque le rompió en la espada cosa que nunca le había pasado en en esta línea no le ocurre el sencilla del dato y quedó yo creo que creí ni si te quedó a mario sólo que no te apuntes sólo es casa ni va siguió usted el coto a sí todo tiempo de eso ni coca Vale, pues nada, ya hemos acabado el entrenamiento Y nada, ahora nos dirigimos Vale, esto nos cuenta un poco Pues como si empezáramos a jugar al principio Pues eso, que tenemos cuevas Que tenemos que cazar Podemos destruir montañas Y hemos aprendido el super masenco Muy bien, super ataques desbloqueados en la historia A medida que avances en la historia, accederás a nuevos super ataques Vale, perfecto Vamos a echarle un vistazo Hombrema del alma Bueno, yo aquí no tengo que tocar mucho Porque tengo todo al máximo O sea, tampoco Tengo que mirar mucho Vamos a ver Uy, pues tenemos aquí unas cuantas cositas, eh chicos Uy, chu, 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 chu A ver, llega al nivel 28 Error esperanza en episodio 2 Bueno, 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 bueno Vale Vamos a subir al nivel 2 El masenco Nos lo vamos a equipar Uy, no Aquí no Vamos a poner aquí también algunas cosillas Poder supremo Vamos a poner golpe destructivo Vamos a poner este Si, si, como los androids seguramente estén por encima de De nuestro nivel siempre Pues por lo menos Les podemos hacer un poquillo de ataque Aquí vamos a poner lo mismo Los dos Los dos que tengo Tengo más Pues de momento esos dos Vale, perfecto Bueno, vamos a visitar a Bulma Bueno, visitar a Bulma Yo tengo que volver a casa Que narices Bueno, veo que aquí, como siempre Vamos a encontrar Los robotitos Que nos van a dar un poco de guerra Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Están bien? ¿Pueno? Vели�� ranqué ¿Pueno? Declab clavir ¡Best faults es unendo! ¿No? ¿Qué? ¿Pueno? ¿Pueno? las varias 安妙 valía a la締めるといいけどね o y trunks con esto me ganas primera方聞いたからソプリです俺は奴らなきたら きつきとく わかりました ¿Eres los tres? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creerlo? ¡Ah, ah! ¡No puedo pensar en esto! ¡Ah, ah! ¡No es todo lo que no me da igual! ¡Es un hombre, no lo que me da! ¡Es un hombre que me ha dejado! ¡Es un hombre que me ha dejado! ¡Es un hombre que se ve! Vale, cumple cualquier condición de combate. Ah, vale, que a uno de los dos los aturda. Quiero entender que luego dice al Rival 1, no sé si se refiere a Android 17 o Android 18. Y luego, condición de combate 2, reduce los puntos de vida de los androides a un 40%. Esto no sé si se refiere al conjunto o a uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta se nota. Vale, Shogun y Trunks son a uno de los bastantes fuertes como para enfrentarse a los increíbles poderosos androides. Así que deben encontrar el momento oportuno para huir. Cumple las condiciones indicadas durante el combate para escapar. Perfecto. Bueno, vamos a pegarle aquí a Android 17. Un palizote. Ahora que hago un palizote. Trunks, por favor, venme a echarle una mano. Ahí está, un maseco. Bueno, bueno, bueno. El 18 se ha metido en entremedia. Un poquito. Algo va a hacer. Sí, soy yo que hago algo esturo y me iba a hacer. Alegate un poquito. Oye, Android 18, esto está metiendo mucho por medio, ¿eh? Un poquito. Bueno, por favor. Bueno, me voy a quedar sin ti. Bueno, 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 bueno. Ya no tengo... Trunks, por favor. Ah, bueno, se han quedado, se han quedado tontados. Vale, 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 perfecto. ¿Qué pero qué pasa? A ver, que yo quiero bajarle la vida a este. El que dice que si le bajo la vida... Yo creo que ya va a pasar el 40% de la vida. Así que igual, el caso es que tengo que bajarle entre los dos. 40%. Vale, hemos conseguido huir. De course, no podremos huir de alguna manera. Bueno, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de la gente? ¿Tienes preocupado? ¿Puedes enviarme? ¡Sí! Entendido. ¡Pero! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿No se está bien? ¡Sí! ¡No se está bien! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 ¿qué es ese drone? Es que es el drone que había creado en el intendente de la Lina de Red Ribón. ¿Qué? Bueno, antes de ir a la Red Ribbon y ver a los enemigos, se llamó a la presión de la Red Ribbon y llamó a la presión de los enemigos de la Red Ribbon. Pero no hay nada de la presión de la Red Ribbon, ¿verdad? Ah, me parece que el Mecha está en el mismo lugar. No olvides olvidar la presión de la presión de la Red Ribbon. Vaya hombre, está un poquito despistado los robots de la Red Ribbon. Vale, o sea que vamos a tener droides partidos por el mapa. O sea, como no tenemos suficiente, cuando tenemos que pegar con los enemigos que nos encontremos, Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pero, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, en realidad, estoy trabajando en el estudio de la Red Ribbon, pero... ...de las herramientas de la Red Ribbon se usan las herramientas de la Red Ribbon. ...escribieron además de las herramientas de la Red Ribbon. Si las personas que están destruyendo el dron, ¿puedo darme ese vehículo a mí? Por supuesto, le voy a dar un pedazo. Si los dron están destruyendo, los de mando, cuando los destruyamos, nos van a dar un objeto, y este tío nos va a dar cositas. Entendido. A ver, son cositas útiles, o... No, no. Entonces, ten cuidado conmigo. ¿Es un dron, que me llamo a un dron? No puedo dejarme. Si te hagas, me llamo un dron. Si me llamo a un dron, me llamo a un dron. No, no me llamo a un dron. Si, es cierto. Ahora, no me llamo a un dron. No me llamo a un dron. No me llamo a un dron. No, no me llamo a un dron. Si, bueno, los drones que hay por ahí, si nos detectan, si llenamos un medidor, que es lo que pone ahí, será una barrita o algo de eso, pues van a venir los androides y nos van a dar por saco. Nos van a dar un poquito por ahí, por el Bujas. Vale, 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 vale. Perfecto. A ver qué van los drones de cada color. Tienen estas funciones. Rojo, se queda en un punto y vigila un radio determinado de su alrededor. Amarillo, persigue al jugador. Y, morado, dron de mando que controla a otros drones. Destruye los drones de mando para liberar zonas de la vigilancia de los drones. Pero hazlo antes de que los androides te vean. Vale, o sea que si yo destruyo ese dron, todos los demás se quedan o desactivados o se destruyen, no imagino. Destruye los drones, vale, perfecto. Y cuando los destruyas, te quedas unas piecitas que nos va el investigador a recompensar al entregárselas. Destruye los drones para no tener piezas, perfecto. Muy bien. Bueno, 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 ya. Pero bueno, pero bueno. O sea que ya aparecemos ya. Madre mía. Chaval. Bueno, a ver. El hombre este nos ha dicho. El hombre sabio. Vamos a coger esto primero. El hombre nos ha dicho. Que ese de ahí. El azul. Es el máster del universo. Bueno, bueno. Uy, va. Tu, 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 tu. Vale, vale, vale. Vale, esa es la barrita. Que si nos... Si la llenamos. A ver, aquí viene otro. No, 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 no. No, no, no. Los androides van a venir rápidamente a fundarnos. Así que lo importante es destruir al drone ese. Vamos, he venido por aquí. Porque he visto que dentro de... Todos los circulitos que había, de las áreas que cubrían los... Mira, se destruyen todos. Perfecto. Todas las áreas me da la sensación de que este de aquí era el más estrecho. Que he dicho. Bueno, pues. Yo creo que va a ser más fácil de... Vale, vale. O sea que cada vez... O sea. No sé si va a estar siempre. O va a ser cada... Cada equis. Pero madre mía. O sea que... Vamos a tener que estar esquivando droides. Eh... Para... Vamos. Y destruyéndolos. Para evitar... Bueno, esquivándolos no. Realmente... Los tendremos que esquivar en algunas ocasiones. Y en otras los tendremos que destruir. Más que nada, pues. Uno por las piezas. Y segundo, pues. Para que no alerten a los androides. Porque si no, vamos a tener que estar pegándonos con ellos. Cada dos por tres. Bueno, ya hemos llegado a la casa. Que es lo importante. Cura ayuda mega. Y collar bonito. Vale. Ya sabemos que aquí los objetos se pueden vender. Y luego tendremos un pastizal seguramente. Porque aquí el dinero no sé cómo se va a conseguir. Pero luego estamos cansados. Vete a descansar. Vendrá bien. Bueno, mañana más entrenamiento. Al día siguiente. Uy. Van a pillar. Tres. 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 Los orbe Zetas. Son objetos especiales. Que pueden encontrarse. Mientras explorar. Bueno, me he inventado encontrarse. Pueden encontrar. Eh. Para caso. Vale. Sí. Bueno. Aquí me está explicando básicamente lo mismo que te explica en Dragon Ball ZK Karota al principio. Eh. Pero bueno. Yo creo que esto no lo pasamos. Porque esto lo. Lo vamos. Lo. Lo. Ya lo sabemos de. De sobrísima. Entonces. Eh. Vamos a cortar aquí. Y. Este capítulo por hoy. Vale. Luego vamos a ir a cenar con. Vamos. Vamos a ir a ver a Son Goan. Y a cenar. Vamos. Luego cenaremos con él. Y luego pues bueno. Pues imagino que haremos algunas cositas más. Pero. Eh. Bueno. Para no alargar mucho el vídeo. Vamos a. A cortar aquí. Y. Pues nada chicos. Eh. Esto ha sido todo. La verdad es que de momento empieza bastante bien el juego. Eh. Y. Pues bueno. Espero que. Que siga así. Tiene pinta de que. Por lo menos. Eh. Nos vamos a poder mover. Bastante. O sea. No es como los otros. Que. Pues bueno. Tenías un poco limitado. No te podían mover. Eh. Está un poquito más. Eh. No sé. Más forzado todo. De momento este. Parece que tienes. Un mundo. Igual que el del Dragon Ball Z de Kakarot. Que te puedes mover por él. Y. Eh. Tiene pinta de que. Va a tener bastante. Bastante. Chicha el tema. Así que. Nada chicos. Eh. Lo dejamos aquí por hoy. Y. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle un like enorme. Si no estáis suscritos. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.